Contraviniendo la ley, a Xochitl Gálvez le cerraron las puertas del Palacio Nacional y con palabras de desprecio le negaron un derecho de réplica ordenado por un juez. Ella ha dicho que al cerrarle las puertas del Palacio le abrieron las puertas de los mexicanos. Tal vez esté en lo cierto. Las manifestaciones de solidaridad se fueron convirtiendo en un fenómeno político. Se desató una oleada de furor. Furor por Xochitl. La aspirante se adueñó de las redes. Se mantuvo como tendencia durante varios días sin echar mano de granjas de bots ni de moneros paleros. Oráculos la ubicó como el personaje con mayor cobertura mediática en la semana, pero también con mayores positivos. 86% de lo que se publicó alrededor de ella tuvo una carga positiva. Según esa medición, que registra impactos positivos y negativos en los medios, el saldo de opinión favorable a Xochitl Galvez quedó muy por arriba del resto de los aspirantes. Galvez logró todo eso sin derroche de recursos públicos y con una historia extraordinaria que contar. Mujer indígena hidalguense que vendió gelatinas, que huyó de la pobreza y de la violencia intrafamiliar, que vivió en un cuarto de azotea en Iztapalapa, que obtuvo una beca para estudiar ingeniería, que logró crear una empresa que muy pronto se volvió exitosa, que más tarde se vio convertida en miembro del primer gobierno de alternancia en más de 70 años y que desde entonces comenzó a empujar la agenda indigenista. Que llegó a gobernar la alcandía más fifí de la ciudad, Miguel Hidalgo, y que no se involucró en escándalos ni pesa sobre ella la sombra de la corrupción. Una marginal, una outsider que no milita en partido político alguno y que ha logrado mantenerse alejada de todo lo que en el imaginario representa el PRIAN. Hasta los defensores más férreos del logradorismo han debido aceptar que la irrupción de Xochitl Galvez en el panorama electoral descoloca a los candidatos del oficialismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.